El momento que aprendas a morir, aprendes a vivir, la frase me encanta, pues sí, cuando tú ya eres consciente de que te vas a ir, no sabes cuál día, ni qué día, y a veces vas a poder controlar cosas y a veces no, es la vida, entonces saber que un día vas a morir, que no eres eterno, ni tú, ni tu situación en un momento dado, por buena que sea, y por mala que sea, no, nada es eterno en esta vida, entonces hay que seguir adelante, hay que seguir adelante.